El desafío de volver el tiempo atrás fue superado en el Pons Institute. Ellas usaron el nuevo complejo antiedad todos los días por seis meses. Comprobaron que en 24 horas deja la piel más suave. En dos semanas, más firme y radiante. Con el tiempo, el 84% notó una reducción visible de las arrugas. Pons Complejo Antiedad. Pons vuelve el tiempo atrás.